Y luego de realizar el cómputo final de votos de la elección del pasado 2 de junio, el presidente del Consejo Municipal Electoral número 13 de Atizapán de Zaragoza, Boris Iván Trujillo, y la secretaria de este órgano electoral, Gabriela Sánchez, entraron esta mañana a Pedro Rodríguez Villegas la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal electo de esta localidad para el periodo 2025-2027. Poco antes de hacer entrega oficial del documento, se estableció que la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México obtuvo la mayoría de las preferencias electorales con 142.093 votos. La coalición Juntos Haremos Historia obtuvo 107.933 y Movimiento Ciudadano 16.824 votos. Con estos resultados, Pedro Rodríguez se convierte en el único alcalde capaz de obtener el triunfo en tres elecciones a través del voto en diferentes periodos de gobierno, 2013-2015, 2022-2024, que es el actual, y el próximo 2025-2027, además de ser el primer alcalde reelecto en dos periodos consecutivos. Tras firmar el documento de la declaración de validez de esta elección, el hoy alcalde con licencia calificó como hazaña la suma de votos lograda y dijo que personalmente fue una satisfacción y reconocimiento a la lucha social que ha llevado a cabo en los últimos 26 años de trabajar por y para los atizapenses. Se pronunció nuevamente por construir un mejor mañana para niñas, niños y jóvenes, así como para las familias con todas y todos los actores políticos sin diferencias entre partidos y tendió la mano para consolidar un municipio fuerte y con mejores oportunidades para destacar a nivel nacional y estatal. Agradeció al Consejo Municipal Electoral por la labor que realizaron y también recibieron constancia esta mañana de mayoría como regidores electos. Aldo León, actual presidente del PAN, Andrea Hinojosa y Paola Ivette Salazar, así como Rodrigo Sánchez de la Peña, suplente de la fórmula del presidente municipal electo. A este acto acudió en el líder estatal del Partido de Acción Nacional Anuar Azat, Wilfrido Torres, jefe de campaña de Pedro Rodríguez, así como integrantes de la planilla de la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, el representante del PAN ante el Consejo Municipal Electoral, Iván Jasso, así como representantes del Partido Nueva Alianza, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática. Y hoy pues yo creo que es un día muy importante para nuestro querido Atsapán Zaragoza. Hoy yo veo con mucha satisfacción como después de 26 años de trabajar por y para los atzapenses, la gente reconoció el trabajo que hemos venido realizando. Es un gran reto y un gran compromiso con las y los atzapenses. Hoy tenemos que redoblar esfuerzos y demostrar que esa confianza que nos brindaron este 2 de junio tenemos que ratificarla precisamente con hechos, no con palabras. Queremos un mejor mañana para nuestras familias, para que nuestros hijos vivan en un mejor municipio. Y hoy estoy seguro que si todos entendemos realmente esa visión que tenemos de gobierno, de trabajar por y para todos los atzapenses, sin distingo de colores partidistas, creo que eso va a permitir que nuestro municipio trascienda, que avance. Y lo he dicho siempre, que lo importante no es llegar, sino lo importante es trascender, lo importante es dejar huella a nuestro paso en cualquiera de las posiciones que tenemos.